¿Cómo estáis queridos mapachitos? Yo soy Mpache y bienvenido a este vídeo en el que os voy a contar todos los objetos de la tómbola de Ladino. Como ya sabéis, estamos en los domingos que es cuando se celebra este evento de los fuegos artificiales, así que vamos a ver qué objetillos nos dan, ¿no? Así que, ¡vamos allá! Muy bien chicos, pues vamos a empezar, espero que les reventéis el botón a like que ya no aguante más y os suscribáis al canal si no lo estáis. Y ahora sí, vamos a ir a la tómbola de Ladino y para comprar un objeto vamos a necesitar 500 vallas, simplemente tenemos que irnos justo a la tómbola y mirar la tómbola y darle a que queremos comprarnos a Ladino, ¿vale? Y si le damos a Ladino no hablará de otra cosa, así que nos dirá que por la módica suma de 500 vallas te lleva un boleto y con cada boleto un premio, simplemente tenemos que comprarlo, le damos a dame uno y ya estaría, ¿vale gente? Súper fácil, ahora sacamos un número y con ese número nos entrega un premio, por ejemplo hemos sacado el número uno, bengala roja, ¿vale? Así, súper fácil chicos, y así, ¿cuántos premios hay de máximo? Pues yo te lo digo, hay un máximo de 12 premios y los vamos a ver justo aquí chicos, ¿vale? No están puestos en orden, ¿vale? No están puestos en orden, pero aquí están, tenemos globo azul, globo verde, globo rosa, rojo, amarillo, bengala de tubo, un pompero, un paipay, una bengala roja, una bengala azul y por así decir, uno de los más raros que serían el molinete y el matasuegra, sí, sí, se llama así, pero bueno He de decir que por ejemplo hay objetos de un solo uso, como por ejemplo las bengalas, que si nosotros vamos a probarlos todos realmente pero os quiero comentar cuáles son los de un solo uso, como son la bengala, estos de aquí, que son las bengalas de color azul y las bengalas de color rojo los pomperos también y el paipay no se rompe, el molinete y el matasuegra tampoco ¿Qué ocurre? Los globos realmente no pasa nada, simplemente que si vamos corriendo chicos, puede que se nos caiga el globo, ¿vale? Es decir, ahora lo veremos todo y puede que perdamos nuestro globo A mí me pasó gente, F por mi globo Ay, cada vez que me acuerdo me pongo un poquillo triste Bueno, vamos a empezar con esta chicos, simplemente tenemos que dejarla en el suelo como ya está y le damos a la A, encender bengala de tubo Si lo hacemos, hará esta acción el muñeco y de repente empezará a soltar esta chispita que está muy muy chula Mira, mira Hasta que se termina apagando y se convierte en bengala de tubo usada No sé ya para lo que sirva aquí, mucha gente dice que simplemente ya estaría por decoración para una zona por ejemplo Homeless, ¿vale? Es decir, en el que tengáis un montón de cajas, de cartón y demás Puedo poner esto también, pero bueno, está muy chulo Vamos a coger el pompero chicos y vamos a verlo Nos lo equipamos y soplamos y salen burbujitas Mira, por ejemplo, yo tengo 9 usos ahora mismo, ¿no? Si por ejemplo utilizo el pompero, soplo un poquito y salen las burbujitas, que en verdad mira que chulas están Tiene 8 y así hasta que se nos acabe En ese momento ya, pues no tenemos pompero gente Vale Vamos ahora con la bengala roja Y... vamos a cogerla, también tengo 8 Igual, nos la equipamos y cuando la usemos Gente, se nos gastará y tendremos pues una menos Presionamos el A y encendemos Si volvemos a presionar el A, haremos estos movimientos, ¿vale chicos? Está muy muy chulo, sobre todo si queremos darle un poco de vidilla O si no, porque hay mucha gente que lo deja aquí quieto, no lo sabe, no le vuelvo a dar la A Y ala, ya se gastó Nos quedamos sin... venga Bueno, yo tengo más obviamente Y ahora vamos a coger una azul Es lo mismo chicos, simplemente Que de color azul Esta me gusta un poco más, la verdad Por su... no, supongo que será porque mi color favorito es el azul y el verde Aunque ahora se vuelve un poquito rosita Ahora roja, como estáis viendo Ala Vamos a ver que más chicos tenemos Tenemos el... Pai Pai Esto lo teníamos ya de antes también Creo que había uno de... que se compraba por la... por millas, ¿no? En el catálogo de... de millas Pero bueno, tenemos este Que si vemos tiene diseños como de... Como de fuegos artificiales, ¿vale? Chicos, está muy muy chulo Y sirve para hacer esto ¿Qué tal? Simplemente abanicarnos Solo, solo y exclusivamente abanicarnos, ¿vale? Gente, no tenemos misterio El Pai Pai Pero bueno, igualmente son objetos que están muy chulos Y al menos estos te duran... te duran bastante Vamos a pasar ahora con el matasuegra Y este está muy divertido Sobre todo si lo jugamos con amigos O hacemos diferentes tipos de cosas En el que soplamos y ala No me he terminado de convencer el nombre del matasuegra Pero bueno Mira, mira Ahí está Espérate Vamos a ponernos mejor Ahí, mira Mira, mira Ala Bueno, está interesante Para mí, sinceramente Uno de mis favoritos, chicos Es... Este de aquí El molinete Mira, mira, mira Me encanta, gente El molinete Y llevándolo Y va dando... Va dando vueltecita Él solo La verdad es que me gusta mucho el molinete No sé por qué No sé por qué No os voy a engañar, gente Pero me gusta Me gusta Está muy bien Ahora Vamos a pasar con los globos, chicos Los globos Como he dicho Son mi objeto favorito La verdad Me encantan Y vamos a coger uno No de estos Porque tengo yo la colección aquí entera Pero vamos a coger Uno de los que tengo aquí Sí Si me preguntáis He comprado He comprado un montón A Aladino, ¿vale? Así que imaginaros la cantidad de vallas Que sí que Son solo 500 vallas, ¿no? Pero al final Bueno, chicos Así es como se vería Cuando ya vamos equipado el globo Y si pulsamos el botón A Hacemos Esta Esta acción Y miramos el globo arriba Está muy muy chula La verdad que yo me he tirado así mucho tiempo Para saber si el globo se terminaba volando A mí no me ha pasado, ¿vale, gente? Por más que Por más que he pulsado Nunca se me ha ido el globo A lo mejor sí A lo mejor no Así que no sabría confirmaros Sí que sé Que si os ponéis a correr Checa el globo ¿Cuánto? Tenéis que correr bastante Así que vamos a verlo, chicos Vamos a estar corriendo por aquí Todo el rato Esta ya me lo espero Así que sé que se va a volar mi globo Pero tenéis que poneros a correr Mucho, mucho rato Yo al principio Me dijeron que se podía caer el globo Pero no me lo creí Porque claro Estuve corriendo mucho rato Y dije como No se cae, no se cae Pero de repente Si se me caí Es que el personaje Tiene mucho aguante Pero cuando menos lo esperemos Se cae, gente Vamos a ir para allá No Ahí está Ahí está Mi reacción siempre es la misma Mi reacción siempre es la misma, gente Me da pena cuando el globillo se va volando Pero bueno, tengo más Y este no es el primero Este lo he hecho Porque sabía que iba a haber Pues bueno, chicos Esos han sido todos los objetos Que se pueden conseguir En la tómbola de la Dino Espero que os guste mucho Sobre todo he hecho este vídeo Para la gente Que a lo mejor se piensa que hay más Y está todo el rato ahí gastando Vaya, gastando, vaya Por si acaso Les sale otro diferente Pero no Estos son todos los objetos que hay Vale, gente Así que nada Espero que os haya Os haya gustado mucho este vídeo Y como yo siempre digo Suscribiros al canal Si no lo estáis Dadme manita arriba Y nos vemos en próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!